El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. 2015, hay algo muy importante que tienes que vivirlo. Hay algo muy importante que tienes que vivirlo. Nunca imaginaste que la música llegaría a cambiar tu corazón, tu corazón, tu corazón. Es tiempo que los instrumentos formen parte de esta ofrenda de alabanza al Dios Todopoderoso. Con la agrupación que ha nacido desde su corazón, con la agrupación que ha nacido desde su corazón, de San Agustín Chayuco, por voluntad del Creador, ellos son, ellos son. Unción Divina 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 Gracias.